En la pista, lote número 27, son 10 hembras de levante, el peso total para ellas es de 1.340 kilos, el peso promedio para cada una es de 134 kilos, procedentes de Puerto Boyacá La base es de 6.000 pesos por kilo, pesadas a las 12 y 9 de la tarde, lote número 27